Muy buenas noches y bienvenidos a FPF 360, su noticiero de la Federación Peruana de Fútbol. Y recuerda que puedes vernos a través de nuestra cuenta oficial de YouTube y también a través de FPF Play. Y sin más que decirles, empezamos con las noticias porque ya se confirmaron los amistosos de la selección peruana absoluta ante Corea y Japón. Y el presidente de la Federación, Agustín Lozano, nos dijo algo al respecto. Lo escuchamos a continuación. Nuestro comando técnico, desde un momento que empezamos el trabajo de la preparación para el próximo Mundial, nos encargó tratar de gestionar a selecciones que tengan este nivel de competencia. Y en eso la Junta Directiva viene trabajando, gestionando lo mejor, brindando mejores condiciones, mejor logística. Y hoy día creo que nuestra selección, vamos a viajar hacia Asia para enfrentar a estas dos selecciones que están en los principales lugares del ranking FIFA y nos va a ayudar a fortalecer para llegar en un buen nivel de competencia a las eliminatorias que se avecinan en el mes de septiembre. Continuamos con la información y ahora vamos a hablar de Juan Reynoso, que tuvo declaraciones exclusivas para FPF 360 acerca de estos amistosos. Y vamos a escuchar qué nos dijo. Contento teniendo en cuenta el esfuerzo que cuesta por estas fechas encontrar rivales de ese nivel. Recuerden que en junio se juega en la National League en Europa. En CONCACAF también están jugando cosas importantes. Y jugar ante estos dos rivales, bien calificados hoy en el ranking FIFA, con todo lo que te dan en condiciones e infraestructura, creo que es positivo desde todo punto de vista. Me ganó Corea-Portugal. Japón le dio la sorpresa ante Alemania. Y ahora último, ambos jugaron contra Uruguay y Colombia. Japón perdió contra Colombia, empató contra Uruguay. Y Corea, empató contra Colombia y perdió contra Uruguay. Son equipos, la verdad, que cuando necesitan hacer transiciones rápidas, lo hacen a buen nivel. Y en posiciones largas, cada vez se parecen más a los sudamericanos. La verdad, la gestión ha sido de primera. Ha sido, si hablamos en el largo de futbolero, un golazo de la federación. Mucha gente solo se queda en cómo se ha pactado el partido ante Japón y Corea. Pero nadie se detiene a pensar que es muy difícil hoy, con la coyuntura de la Nacho League, lo que decía hace un rato, poder llegar o acceder a ese tipo de rivales. Creo que, en este caso, Agustín, Sabrina y ya en lo que es logística, Juan Carlos, Antonio, siempre ponen la valla alta para que la selección siga creciendo, no solo en lo deportivo, sino también en el tema de imagen, de ser un rival que no solo compite, sino que siempre deja buena imagen. La Bicolor Sub-15 inició su primer entrenamiento al mando de Pablo Segarra. Vamos a conocer más sobre esta categoría en la siguiente nota. La Sub-15 inició su primer microciclo de entrenamiento bajo el mando de Pablo Segarra. En este proceso, destaca la presencia de jugadores de los centros de captación de las regiones San Martín, Ica y Callao. El sudamericano de la categoría se jugará en noviembre próximo en Bolivia. Se espera que este seleccionado sea la base de la Sub-17 que competirá el año 2025. Se está haciendo un trabajo totalmente descentralizado, porque somos convencidos que en nuestro país, a nivel de todas las ciudades, de las regiones, por supuesto que hay chicos con condiciones. Y la idea y la intención, en este caso de todos los que estamos trabajando ahora en la Federación, es que tengan sus posibilidades a partir que estén aquí, según su crecimiento, su rendimiento, van a seguir. Pero lo que sí está claro es que las oportunidades van a haber para todos. Y ahora nos toca hablar de la selección de futsal. Y es que la Sub-18 ya se viene preparando para el sudamericano que se jugará en Paraguay. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. La bicolor Sub-18 de futsal se viene preparando para el sudamericano que se disputará en Paraguay del 17 al 25 de junio. El equipo está a cargo de Francisco Melgar, quien señaló cuáles son los objetivos de este torneo. Ya con estos nuevos chicos tenemos tres semanas, trabajando tres veces por semana y adaptándolos un poco a lo que es el futsal. La mayoría vienen de jugar fulbito y entonces tienes que adaptarlos a los sistemas, a la intensidad que genere el futsal, que no la tienen el fulbito. Pero bueno, en eso estamos. Creo que es la tercera vez que estamos con una 17 en futsal y sabemos que toma un poquito de tiempo, pero espero llegar a las mejores condiciones del torneo. Sabemos que en el futsal no hemos quedado bien últimamente, pero en la 17 y en la 20, en la última 20 y en la última 17 hemos quedado entre los seis primeros. Trataremos de estar lo más arriba posible. Como parte del programa FIFA Fútbol en las Escuelas, la Federación Peruana de Fútbol y la FIFA han destinado 28.000 balones a los colegios más alejados de nuestro país. Vamos a conocer un poquito más en la siguiente nota. El programa FIFA Fútbol en las Escuelas continúa dejando huella en el Perú, mediante su implementación a cargo de la Federación Peruana de Fútbol. En esta segunda etapa se están entregando 28.000 pelotas en los colegios de las zonas más alejadas del país. Este es un programa que tiene como foco principal poder impactar en miles de niños y niñas a nivel nacional con un enfoque social hacia el desarrollo del fútbol. Esta segunda etapa ha iniciado con una importante donación de balones deportivos a cargo de la Federación Peruana de Fútbol, gracias al apoyo de nuestras ligas departamentales de fútbol a nivel nacional, quienes vienen recorriendo el país invitando a centros educativos a nivel nacional a sumarse a este programa de fútbol en las escuelas de la FIFA. A la fecha se han entregado balones en los colegios de las regiones Ancash, Amazonas, San Martín, Puno, Moquegua y Junín. Los demás balones seguirán siendo entregados en las demás regiones progresivamente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, pero recuerda que todos los miércoles a partir de las 8 de la noche no te puedes perder FPF 360 en YouTube y también en FPF Play. Chau, chau.